Les muestro el kit básico para poder reparar un celular. Son estos dos destornilladores, que uno es punta plana, uno es punta... es Philips. Después tenemos los que son estrellas de diferentes tamaños. Después palancas para poder sacar alguna plaqueta o conector. Vienen dos del mismo tipo, pero diferente ancho, como podemos ver. Uno es más ancho que el otro. Tiene también una púa para poder hacer palanca. Y viene la sopapa, que es para poder pegarlo sobre la pantalla y tirar y sacarlo sin problema. Acá en esta cocción tenemos la pantalla para hacer el cambio, porque en este caso se partió. Y vamos a intentar cambiarla sin cambiar la pantalla, como quieren la mayoría de los servicios técnicos que te quieren cambiar el display y todo. En este caso la pantalla funciona perfectamente. Como podemos ver acá, responde. El único problema que tiene es que está roto ahí, nada más. Este sería el vidrio solamente, el Gorilla Glass. Si te gustan mis videos, hace clic abajo en me gusta. Y si querés estar actualizado sobre las últimas novedades que sacamos semanalmente, hace clic abajo en suscribir. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.